Estamos de vuelta y por supuesto para explicar un poco lo del tema, del caso, de la diferencia entre la unidad de tránsito de la ATTTT, ajá, todas esas T, y por supuesto la Dirección Nacional de Operaciones. Mucha gente no sabe que una se rige a través de la Ley 18, Ley Orgánica de la Policía Nacional y el reglamento de cómo utilizar pues la fuerza y el otro como un reglamento del tránsito y todo lo que tiene que ver con una falta administrativa. La pregunta es, ¿cómo una falta administrativa de una boleta que se supone que es por transitar de manera inadecuada en el área del hombro de una carretera? Termina siendo un tema de agresión excesiva de fuerza letal, así se denomina en la norma de la policía, y arma de fuego. Muchos dirán no que el usuario fue un poco descomedido. Lo que sí es cierto es que al ver las imágenes se demuestra claramente una fuerza excesiva, una fuerza letal versus un usuario que su única fuerza era la defensa personal. Entonces hay desproporcionalidad, hay violación en mi criterio al debido procedimiento de cómo utilizar los diferentes tipos de fuerza. Por favor, léjense la Ley 18 y ahí habla claramente de cuáles son los procedimientos para utilizar la fuerza y en qué circunstancias puedes usar un arma de fuego. Que dice mucha gente que peligraba la vida de la unidad de policía. Pero ¿cómo va a peligrar tu vida cuando tú tienes un arma, un spray rociante, y la contrapersona, la persona contraria, no tiene nada? Está en los videos. Analice. No es un tema pasional, no es un tema emocional. Son temas que usted debe conocer de sus derechos y analizar en las circunstancias. Eso si es que a usted le interesa conocer la norma. No es norma la vecina, la norma es la ley. Y si no le interesa, pues, ¿qué puedo hacer yo?